¿Qué tal amigos? Último día de descanso. Se ha hablado mucho de la dureza de este Giro de Italia, de dónde venía la alta montaña, a qué estaban esperando todos los corredores y es en concreto a esta última semana del recorrido. Tengo que confesaros, estoy grabando, no os voy a mentir, miércoles, he visto solo dos etapas de la segunda semana y me está gustando más de lo que esperaba. Vista la etapa del blockhouse, creo que las fuerzas van muy pero que muy justas y lo que viene en esta última semana, no sé si es incluso demasiado duro para los ciclistas, lo digo completamente en serio, o sea, alguien que esté bien el martes puede tener un tremendo pájaro en el sábado y perder todo lo que ha ganado en el Giro de Italia, así que de verdad, lo que viene esta última semana del Giro de Italia es una absoluta barbaridad. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Sigo invitándoos a ver el vídeo que tenéis por aquí arriba con cómo va la carrera, porque ya digo, no estoy grabando al día, con lo cual no sé cómo hemos llegado a este segundo descanso. Y recordándoos que estamos todas las mañanas en directo en Twitch, que tenéis el canal por ahí abajo, haciendo por ejemplo porras de todas las etapas, previa de todas las etapas, hablando de todas las noticias que haya justo antes de que comience la carrera. Así que estáis invitados esta última semana, que todavía van a pasar muchas, muchas cosas. Os digo en serio que la segunda semana no me está disgustando, estoy viendo que las fuerzas van cada vez más justas y eso no sé cómo puede afrontar un ciclista con esas fuerzas tan justas esta última semana, ¿no? Porque estamos hablando de tres etapas de alta montaña, tres etapones de alta montaña, voy a decir, una etapa de media montaña pero con final en alto que también puede valer para perder la general, un día de descanso para los favoritos, un sprint bastante claro, y la crono de Verona. O sea, es decir, de seis etapas que quedan por delante, cinco son claramente decisivas para la clasificación general, es decir, no hay más descansos, toda la dureza acumulada, todas las explosiones acumuladas, todos los días grandes seguidos en este Giro de Italia. No sé qué esperarme de esta semana, pero vais a ver, etapa por etapa, que es de verdad una de las semanas más interesantes del ciclismo seguramente en todo 2022. Por tener, tiene hasta dos etapas reinas esta última semana, las dos etapas reinas de esta edición del Giro de Italia. Para mí es la del martes, la 16, la que vamos a tener mañana. Para muchos seguro que es la del sábado final, ahora me decís en los comentarios cuál es para vosotros la etapa reina, pero esta para mí es la más gorda, la del mortirolo, la de la llegada a África, 5.400 metros de desnivel acumulado, la más dura de toda esta edición del Giro de Italia, en 202 kilómetros. Kilometraje alto, muy buenas ascensiones y mucho desnivel acumulado para una etapa que puede ser una auténtica fiesta. Hay cuatro ascensiones en el perfil. La primera, goleto de Cadino, 20 kilómetros al 6,2, dice la organización, pero son más de 30 kilómetros subiendo realmente. La etapa pasa de 200 metros sobre el nivel del mar a casi 2.000 metros, 1.900, en poco más de 60 kilómetros o en 60 kilómetros, con lo cual, cuidado a ese inicio que puede ser ya bastante traicionero. 21 kilómetros de descenso por carreterita de montaña, ya sabéis, cuidado a los descensos, pueden ser muy importantes en toda la última semana, y se afronta el paso del mortirolo. Por desgracia, no va a ser alguna de esas partes las caras más duras del mortirolo, esos infiernos que han escrito tantas historias en el Giro de Italia, es una de las caras más suaves, son 12,6 kilómetros al 7,6, es verdad que tiene un tramito ahí de varios kilómetros al 10%, pero es el mortirolo, hay que darle la entidad que merece esta pedazo de ascensión a 72 kilómetros de meta, insisto, no es la cara más dura, pero ya va a seleccionar muchísimo el grupo, y el descenso sí es por una de esas caras mucho más pronunciadas, así que cuidado con el descenso del mortirolo. Después la etapa encierra una trampa, porque para mí lo es, a 30 kilómetros de meta, ese sprint bonificado que estáis viendo ahí, el de Teglio, es una subida de 5,6 kilómetros al 8,2, pero que tiene 4 kilómetros al 10,6%, y no lo cuentan como ascensión, lo cuentan como sprint intermedio, que también puede tener su importancia, por qué no, de cara al desarrollo de la clasificación general, o sea, es ideal, momento ideal para romper la carrera, ya vendrá rota del mortirolo y demás, pero ahí, momento ideal para intentar algo desde un poquito más lejos, para después afrontar Valico di Santa Cristina, que para mí va a ser el puerto, lo digo así, de esta edición, de verdad, o sea, para mí este es el punto clave de todo el Giro de Italia, son 13 kilómetros y medio al 8%, los 6 kilómetros y medio finales al 10% no baja, es decir, venimos de 4 kilómetros al 10% en el sprint intermedio, y sumamos otros 6 y medio en la última ascensión del día. Cuarta vez en la historia que vamos a afrontar este puerto, lo vimos en 1994, Miguel Indurain aquí sufrió un pajarón tremendo, ganó Don Marco Pantani la etapa en esta ascensión, se corona a 6,2 de la línea de meta, es un descenso hasta falta de 1 más o menos para la línea de llegada, que tiene una pendiente al 3%, o sea, ni siquiera termina en alto, hay algo de juego con el descenso, no un descenso muy largo, con lo cual tampoco va a ser fundamental el descenso en esta ascensión, pero creo, de verdad lo digo, que esos 6 kilómetros, 600 metros al 10% finales de la ascensión son el punto clave de verdad del Giro de Italia, o sea, aquí estamos hablando de que en esta etapa las diferencias tienen que ser muy, pero que muy grandes entre los escaladores, pueden llegar algunos juntos, no lo descarto porque las fuerzas vayan muy juntas, pero aquí van a llegar de uno en uno. Para la etapa del miércoles el Giro ha preparado algo parecido a lo que ya hizo la temporada pasada, puertos no tan conocidos, no con tanta historia dentro del Giro de Italia, pero con una pendiente muy, muy interesante y que pueden deparar una batalla casi inesperada. Son 3.700 metros de desnivel esta etapa, no está nada mal, en 168 kilómetros se sale subiendo, que ya para la escapada es ideal, un puerto de 8 kilómetros. El descenso luego es larguísimo, diría que dos partes muy diferenciadas en la etapa, esta primera parte con ascenso y descenso enorme y después todo mucho más quebrado y dos cotas al final de primera categoría que pueden también, por qué no, dejar pelea entre los favoritos. El primero es el paso del Betriolo, que son 11,8 kilómetros al 7,7, pero que tiene 10 kilómetros básicamente al 8%, 33 kilómetros a meta, descenso, un poquito de falso llano y se afronta Monterobre, que es el último de los puertos, 7,9 al 9,9%, casi 3 kilómetros al 11 con rampas máximas del 15, se va a coronar tan poco como línea de meta, sino a 7 kilómetros de la línea de llegada y el descenso termina otra vez a falta de un kilómetro para la línea de llegada, o sea, un final muy calcado al de la etapa anterior, con el final también que pica un poquito para arriba, o sea, está buscando el Giro de Italia que los favoritos se muevan antes de los últimos kilómetros o antes de llegar a la línea de llegada, que tengan que atacar en esa última subida para sacar algo de ventaja y entre el descenso y la llegada pues hacer todavía más distancia entre ellos. Me parece interesante que no todas las rapas acaben en alto, me parece que le añade algo de aliciente, sé que a muchos os gustan los finales en alto, pero a mí este tipo de pruebas me gusta y ese puerto de casi 8 kilómetros al 10%, ese puerto en cualquier otra carrera estamos hablando de que es uno de los puertos más duros de la edición, o sea que tener mucho, mucho cuidado a lo que pueda pasar el miércoles, sobre todo con el desgaste del día anterior. Jueves, etapa 18 y mini respiro para los favoritos o el único respiro que van a poder tomarse en esta última semana, etapa completamente, bueno no completamente llana, tiene sus cotitas, ahora os cuento, pero 152 kilómetros que son casi en terreno descendente, tendrían que acabar en un sprint o en una fuga, porque no sé qué sprinters van a quedar para este momento, tampoco qué equipos van a querer controlar, además hay el muro de Ica del Pollo, que lo señalan ahí a 50 kilómetros de meta, son 1 kilómetro 100 metros al 12,3%, con rampas máximas del 19%, o sea que es verdad que está lejos, 50 de meta, pero es un momento ideal para que alguien que no sea un corredor muy rápido trate de pelear por una fuga y llegar a la línea de meta, además justo después está el sprint bonificado, así que no sé por qué no pensar que alguien lo puede intentar sobre todo pensando en la victoria de etapa, aquí los favoritos, ya os digo yo que vagón de cola a intentar recuperar fuerzas que todavía les quedan otras tres pedazos de etapas por delante. Quizá esta decimonovena etapa del viernes sea la otra que puede tapar más a los favoritos, pero viendo el recorrido, viendo los desniveles de las subidas, cuidado también a este día porque no es fácil, es un final en alto, tiene un buen porcentaje, es decir, igual no se hacen las diferencias que pensamos se pueden hacer en la crono final o en una ascensión en un puerto pues mucho más largo como el que os decía al principio, pero cuidado esta etapa que si vas corto de piernas, si tienes una caída, pasas un mal día o lo que sea, puedes perder todo lo que hayas ganado hasta ahora en el Giro de Italia. Media montaña, voy a decir, con un paso hacia Eslovenia, tienen una cota de tercera categoría, la primera que estáis viendo ahí que son 3,7 kilómetros al 8%, no está nada mal, después van a cruzar a través de otro puerto de tercera categoría hacia Eslovenia y vuelven por un puertarraco hacia Italia, la verdad, vuelven por el Colovrat, así se llama, 10 kilómetros 300 metros al 9,2, a ver quién se puede tapar en una subida de 10 kilómetros al 9%, a 43 kilómetros de la llegada, tiene 4 kilómetros por encima del 10%, rampas máximas del 15%, o sea, de verdad estamos hablando de un puerto que es difícil que alguien se tape, es verdad que si nadie lo prueba, pues igual lo suben todos juntos, pero ya es un puerto de una entidad bastante interesante, descenso y afrontar en meta un final en alto, no hemos visto tantos en este Giro de Italia, este santuario de Castelmonte son 7,1 kilómetros al 7,8%, con rampas máximas del 14% y lo que os digo, me parece un final, visto el perfil en detalle, ideal, el de este santuario para picar algunos segundos. Si hay alguien que viene de estos días que os he dicho para mí la etapa reina de África, con suficiente tiempo perdido, ese Colobrat, ese puerto al 10%, es terreno ideal para romper el Giro de Italia porque viene por delante un etapón más, viene la crono, aquí la gente va a estar mirando mucho las fuerzas y hay terreno, propone el Giro de Italia terreno para que este día sea día de auténticas emboscadas. Y aparece penúltimo día, etapa 20 del Giro de Italia, última llamada al tren de los escaladores en el Giro, la otra candidata a etapa reina de la edición, que por donde está colocada, por los puertos y por lo que os voy a contar perfectamente podría serlo. O sea, entre esta y la del Mortirolo de la etapa 16, me tenéis que decir en los comentarios cuál creéis que va a ser la etapa reina. 4.500 metros de desnivel en 168 kilómetros, la única etapa de todo este Giro de Italia en el que se superan los 2.000 metros de altitud en las ascensiones. Es la única que hay, ¿no? Esperemos que el clima respete, que se pueda hacer, porque el año pasado no se pudo pasar por esta zona de los Dolomitas, hubo que cambiarla, la han adaptado este año, se supone que para que se tenga que hacer sí o sí la etapa, así que a ver si podemos disfrutar de estos tres puertos encadenados que os voy a presentar uno a uno. Paso San Pelegrino, 86 kilómetros a meta y una ascensión de 18 pedazo de kilómetros, que puedes contar si quieres 16.000 más, al 6%, esto es el típico puerto pajarero de toda la vida de Dios. Falso Llano, después hasta llegar al Paso Pordoi, que va a ser la cima copy de este Giro de Italia, 11 kilómetros, 800 metros, al 6,8, 2.239 metros de altitud, una subida es muy, muy constante, la verdad, la del Paso Pordoi, a 44 kilómetros de meta, se corona este puerto, doble descenso, como un descenso partido en dos, y se llega a la marmolada, al Paso Fedalla, a la última ascensión de este Giro de Italia, 14 kilómetros al 7,6%, los últimos 5,5 kilómetros al 11%, durísimo, es una recta que se les va a hacer interminable directamente, hasta los 2.057 metros de altitud, no vemos esta ascensión como final de etapa desde hace 14 años, y sabéis quién fue segundo aquí hace 14 años en la etapa, Domenico Pozzo vivo. El detalle final de esta marmolada de este Paso Fedalla es una burrada, tramos al 11, al 12%, con rampas máximas del 18, del 15, o sea, es que de verdad, los últimos 3 kilómetros, la última parte de la ascensión es durísima, es el sitio ideal para que se escriba la historia de este Giro de Italia, porque puedes haber ganado mucho tiempo, que sólo en este paso final, en el Paso Fedalla, sólo en esta ascensión final, lo puedes perder todo, y este día, con todo lo que traen acumulados los ciclistas, con las tres ascensiones encadenadas, bueno, es que no me puedo imaginar ni lo que puede pasar, o sea, puede ser un día de que todos vayan los líderes, de uno en uno solos, a falta de 50 kilómetros para la línea de meta, sin ningún tipo de duda, es una barbaridad de etapa, esto cierra una barbaridad de semana, porque ahora nos vamos a la crono de Verona, se dice siempre, y hay que repetirlo, la última crono del Giro de Italia suele ser una crono más de fuerza que de especialistas, 17,4 kilómetros para terminar en la arena de Verona, la misma crono que vimos en 2019 con Richard Carapaz ganando su primer Giro de Italia, hay una ascensión en medio, de unos 4 kilómetros y medio al 5%, nada muy grave, sí es verdad que hay alguna curva más técnica en la parte final, algún tramo de pavé, pero lo importante es fijarse en las diferencias, yo os voy a fijaros en las diferencias que hubo en 2019, ganó Chad Haga, aquella crono, 31 segundos le sacó Rocklich a Mikel Landa, que le sacó del podio, esa es la diferencia más grande que hubo en la clasificación general, Peyo o Nibali lo hicieron mejor que Rocklich, para que veáis que tampoco los grandes especialistas llegaron con mucha fuerza a esta crono final del Giro de Italia, Carapaz por ejemplo perdió 1-12 en aquella crono, pero creo que Carapaz ha mejorado mucho, mucho en contrarreloj desde aquella temporada 2019, realmente mucha igualdad entre los favoritos, igual que hubo en la segunda crono de este Giro de Italia, que todos estaban en 20-30 segundos, así que no sé si estos 17 kilómetros, 400 metros son terreno suficiente para que un rodador o un contrarrelojista más puro, estoy pensando en Joe Almeida, ahora mismo sigue en carrera, no le ha pasado nada y está tercero en la general, hoy cuando estoy grabando esto, no sé si es terreno suficiente para rescatar, para recuperar lo que un contrarrelojista puede perder en las etapas que os acabo de contar de montaña, o sea es decir, muy adelante tiene que salir Almeida para que esta crono le valga para subir puestos en la general, lo digo completamente en serio, o sea tiene que estar en una diferencia de menos de 30 segundos con el que vaya a ganar y que sea un escalador muy puro para que Almeida pueda hacer buena su ventaja en esta crono final de Verona. Ahora sí que el Giro de Italia quiere describir la historia de esta carrera como se merece esta semana, así hace justicia el Giro de Italia, esto es una barbaridad, esto es una delicia, así que toca disfrutarlo desde mañana mismo con un auténtico etapón, dejadme abajo en los comentarios quién crees que va a ganar el Giro de Italia 2022, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.